En el cielo, durante una tormenta, captan lo que dicen sería un enorme ovni oculto entre las nubes. Este extraño fenómeno sobre las nubes fue captado desde el departamento de un edificio, donde parece ser dos columnas de nubes dirigiéndose hacia la tierra. Desde una calle, un grupo de personas captan este extraño fenómeno que ocurre en el cielo. Con una extraña forma redonda que se forma entre las nubes. Este extraño objeto alargado es captado sobrevolando sobre una montaña y no tienen idea lo que puede hacer esta cosa. Esta extraña criatura voladora es captada en el cielo de Marruecos. Hay quien dice que esto sería una bruja. Otros hablan de un ser humanoide. En Indonesia, captan en el campo este increíble fenómeno en el atardecer, donde vemos como si algo traspasara las nubes. Ah, este es muy bueno. Estoy muy seguro. No, estoy seguro. This es muy cómodo. No, 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 no. Este extraño fenómeno en el cielo, con una luz moviéndose de una manera extraña, es captado por una persona desde dentro de su vehículo. En el campo en Brasil, este objeto con forma de cigarro es captado sobrevolando, y no da la impresión de ser un objeto creado por el humano. No, 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 no. En el cielo, captan este extraño fenómeno sobre las nubes, del que vemos este extraño suceso, que ocurre con la luz del sol, dando la impresión que fueran proyectadas por algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde su casa, una persona captó esta extraña forma moviéndose entre las nubes Del que hasta ahora nadie tiene idea de lo que puede hacer esta cosa Este extraño objeto luminoso es captado por una persona que iba en su vehículo Y según dice da la impresión que va a descender ¡Gracias! ¡Gracias! En Estados Unidos, un conductor que iba sobre la carretera Captó este extraño fenómeno en el cielo Según dice pudo ser un ómnilo que grabó Wow, that's beautiful At 5.51 in the morning This is what we see in the sky ¡Gracias! 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 Mientras grababan a la luna Captan ese extraño objeto sobrevolando Del que no parece ser un artefacto hecho por el hombre ¡Está adicto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿ şeyler? ¡Hach docento kelvin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hach! Te hago trabajo por el área En horario nocturno, un hombre se encontró con este fenómeno de luz brillante en el cielo, que estuvo por varios minutos estático en el aire. Y he also cut out the boring bits. I then started filming shooting star to the right of these and when I returned to look at the sky where these had been, these two had gone in otherwise clear skies. Whether the thing that flew over a couple of minutes later is in any way linked to those two things in the sky, I don't know. It could very well be though. So I do not know what it is, it's flying at very low altitude over houses, probably going no more than 25 or 30 miles per hour, it is also very silent until right overhead. En Brasil, un hombre captó este objeto luminoso sobrevolando lentamente por encima de un pueblo y cree que puede ser un objeto volador no identificado. No. 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 En China, captan un extraño fenómeno en el cielo, del cual este se tornó rojo. El suceso fue captado por miles de pobladores que no entendían el fenómeno. Este extraño objeto fue captado en el cielo, parece ser un semiarco. Todo flotando en el aire. El suceso fue captado por miles de pobladores que no entendían el fenómeno. El suceso fue captado por miles de pobladores que no entendían el fenómeno. Este extraño objeto estuvo estático en el cielo por varias horas. Este otro objeto alargado es captado sobrevolando en el campo o encima de las montañas. Este objeto es captado por varios testigos en distintos puntos de la zona. El suceso fue captado por miles de pobladores que no entendían el fenómeno.